Vivimos en una sociedad distante, indiferente y fría ante el dolor ajeno. Y es que es así. Me da la sensación de que valores como la empatía, la compasión y la solidaridad se han ido diluyendo en el tiempo, pero además de manera muy rápida, dando paso a un egoísmo y una individualidad que da miedo. ¿Es normal que demos las condolencias a un conocido a través de las redes sociales o de un WhatsApp? Porque es que para colmo de los colmos, hoy en día casi todo el mundo disfrutamos de una tarifa plana en la que las llamadas son gratuitas, que es que es increíble. Aún así despachamos a la gente con un simple mensaje y lo peor de todo, lo peor es que nos quedamos tan tranquilos. ¿Dónde quedan esos días en los que las personas quedaban contigo o te expresaban su empatía y apoyo con un abrazo, con una visita? Nos estamos desconectando de la humanidad que yacía más allá de las pantallas. ¿Vamos a cambiar el contacto humano por la fría comodidad de los emoticonos? ¿Y no nos da vergüenza? ¿En serio? Yo recuerdo hace unos años en los que comencé a recibir felicitaciones de cumpleaños por las redes y bueno, no es que fuese algo a lo que quería acostumbrarme, pero no deja de ser un cumpleaños. Después, como un rayo, la tendencia de felicitar la Navidad y el Año Nuevo de la misma manera se propagó. Ya quedaba en el recuerdo lejano aquellos momentos en los que las líneas telefónicas se saturaban a medianoche y uno repetía una y otra vez la llamada hasta conseguir escuchar a esa voz querida. Y además es que te dolía el hecho de ver que se iba pasando la noche y que no ibas a poder contactar con las personas que querías porque eso para nosotros era importante porque jamás se nos hubiera pasado por la mente enviar un simple mensaje. Sabíamos de la importancia de escuchar esa voz, de que nos escuchara, incluso pagábamos por ello. Y es que además, para rizar el rizo, ya lo que se envía son reenvíos de un mismo mensaje. O sea, hemos llegado a usar un ciclo interminable de copias y pegados que pierden el toque personal y auténtico que alguna vez tuvieron las felicitaciones. Porque te llegan con el cartelito de se ha reenviado muchas veces y que al que lo recibe o bien te da lo mismo o se te queda una cara de pena. Pero lo del pésame a través de un mensaje por las redes o por un triste WhatsApp no es que me parezca impersonal, superficial y nada reconfortante. Es que me parece vomitivo. Y no estoy hablando de personas de las que quizá no tienen tu número de teléfono ni tanta cercanía, no. Lógico que aprovechen el único medio que tienen. Es que de lo que hablo es de las personas cercanas. Si me encontrara una varita mágica le pediría que yo quiero un mundo de conexión emocional, de cercanía, como el que hemos tenido siempre. Yo quiero un mundo donde la empatía sea una cualidad fundamental, una sociedad con la capacidad de comprender y compartir los sentimientos de los demás. ¿O siendo nosotros las víctimas de verdad, de verdad valoramos que por muy sincero que sea, se puede reemplazar el consuelo y el apoyo emocional que brinda un abrazo en momentos de dolor y pérdida? Es que no debemos olvidar que un abrazo cálido tiene el poder de transmitir cosas que las palabras por sí solas no pueden igualar. Y si lo aceptamos, entonces estamos aceptando que nos vamos a quedar más solos que la una. Bueno, no. Solos, pero rodeados de whatsapps, de gente que nos dice que nos quiere, pero claro, de esa manera. ¿Y eso nos sirve? Y ni las modas, ni las tecnologías, ni el que la mayoría lo haga, nos puede quitar algo tan esencial. ¿Porque esto de qué va? ¿De ahorrar tiempo? Porque lo que realmente es, si lo pensamos bien, es una falta de atención, de consideración hacia los sentimientos de la otra persona. Y nadie nos obliga a entrar en esta rueda, nadie nos obliga a convertirnos en robots. Porque de momento, de momento, cada uno de nosotros tenemos la capacidad de tomar decisiones conscientes sobre cómo deseamos vivir nuestra vida y qué valores deseamos cultivar. Entonces, ¿vamos a seguir dando nuestras condolencias por un mensaje? ¿O vamos a coger el teléfono para encontrar la voz de la otra persona? ¿Vamos a convertir los sentimientos en emoticonos? ¿O vamos a buscar la forma de transmitirlos en vivo y en directo? Porque, aunque parezca una tontería, nuestros actos individuales suman o restan en el mundo. Hagamos un alto en el camino para recapacitar.